¡Hola, hola mi gente linda! Soy Roger Prado y quiero dedicar este tema a todo el pueblo cubano. Por el bien de mis hermanos y amigos, por el bien de un pueblo oprimido, yo clamo al creador de corazón, por vida en libertad. Cuba es un pueblo que clama al eterno, por vida en libertad. Cuba es un pueblo que clama al eterno, por vida en libertad. Por el bien de mis hermanos y amigos, por el bien de un pueblo oprimido, yo clamo al creador de corazón, por vida en libertad. Cuba es un pueblo que clama al eterno, por vida en libertad. Ánimo, ánimo pueblo, tu libertad está cerca. Cuba es un pueblo que clama al eterno, por vida en libertad. Cuba es un pueblo que clama al eterno, por vida en libertad. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina